Y ahora qué pasó con todo eso que hablaban Le pasé por al lado y me le río en su cara Estoy en el polo norte juntando ice Ya tengo la cadena y la boca congelada Estoy como santa, las prendas son tantas Sé que me dola, trenco, pieme si les alcanza Ser estrella cansa, pero viene la panza Y a los que tiran la mola le digo que Ya no los veo, estoy como santa pa' 200 en un trineo Muy palestuos fumando y me miran feo Ya no les creo, ustedes hablan de calle Pero en mi calle estos se cayeron No los veo, estoy como santa pa' 200 en un trineo Muy palestuos fumando y me miran feo Ya no los veo, ustedes hablan de calle Pero en mi calle estos se cayeron Por eso ella pide el aire, el aire Me busca por la nadie, el aire Porque yo si hago que salte, salte Y no me cabe dentro del pantalón Baby, ponte encima mío Me gana la espalda, viejo Me dice que quiero un hijo y no Me dice yo, te la pico, pero no pide el castigo si no te hago el condón En mi calle estos se cayeron Y en mi cara todos se cacharon Tu juguieres flow navideño, pide que le regales palo Tu cruz tiene los hicos abiertos, de tanto que me los mamaron Pasé al club y ya no me vieron, papi ando en un beat privado Y ahora yo la tengo loca, mira ese culo como rebota Siempre andaba con poca ropa, y morena como moca Ey, decime Ray, que es money rain Si en medio de su goma tiro champagne No me he conocido hasta que le dio play La tengo enganchada como la copia Ya no lo veo, estoy como se ha tapado Siento en un trineo Voy pal estudio fumando y me miran feo Ya, ya no le creo Ustedes hablan de calle, pero en mi calle estos se cayeron Ya no lo veo, estoy como Santa pa' 200 en un trineo Voy pal estudio fumando y me miran feo Ya no le creo Ustedes hablan de calle, pero en mi calle estos se cayeron Todos tus amigos me vieron Vacilando a la 4M por el barrio y en cuero Con la música al mango no miro al patrullero Y yo pasé como si nada con 10 gramos y medio Y ahora me vienen a hablar de calle Todos esos nenes, sáquense los disfraces Critiquen que le conviene, está de moda tirarme Pero voy en B&M, no llegan sus mensajes Baby, uh, sangre azul, está mi bruza, cógelo Y es que, baby, me hace falta tu calor Solo olviden todos los malos que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ya no lo veo Estoy como Santa pa' 200 en un trineo Voy pal estudio y esos fade y miran feo Yo no le creo Ustedes hablan de calle, pero en mi calle Entonces se cayeron Cierra el balzo a mi vaso, no pasa na' Me la paso esperando en la madrugá' Solo vente que así va a ser tan mejor Más, quiero tu calor, más, escapémonos Cierra el balzo a mi vaso, no pasa na' Me la paso esperando en la madrugá' Solo vente que así va a ser tan mejor Más, quiero tu calor, más, escapémonos Ya no lo veo Estoy como Santa pa' 200 en un trineo Voy pal estudio fumando y me miran feo Ya no le creo Ustedes hablan de calle, pero en mi calle Estos se cayeron No lo veo Estoy como Santa pa' 200 en un trineo Voy pal estudio fumando y me miran feo Ya no lo veo Ustedes hablan de calle, pero en mi calle Estos se cayeron Ustedes hablan de calle Ustedes hablan de calle Ustedes hablan de calle No lo veo